Entradas un buena onda, Olimpia fue el equipo que más gente llevó en la primera fecha del clausura, pero se sabe que puede haber más público. El decano jugará ante General Díaz mañana, a las 5 y 45 en el, Defensores, y por suerte los del, General, pusieron entradas baratas. Preferencia G60.000, Platea G40.000, gradería G20.000, en el último juego hubo 4.240 ingresantes, y fue el juego que más gente llevó.